Miren, ahora decidí poner mi virgencita aquí y aquí le tengo una veladora y por este lado puse dos calabacitas, pero esta área va a cambiar, chicas, porque quiero comprarme una cafetera, una cafetera, la de Nespresso, me la quiero comprar, a ver si primero dos me la compro. Estos son los dos que yo les mencioné que quería poner aquí para que se viera un poquito más organizado, ¿no? Ya moví la virgencita para aquel lado, este lo puse aquí, estos son los que agarré como para portavasos para que cuando vayamos a comer lo agarremos de allí. Ya que tenga la mesita de café voy a poner otros dos allá, pues nada más así de decoración a lo mejor. Y miren, chicas, les gusta, ahí puse las bolitas, ay, ay, no crean, anduve batallándole con esas bolitas. Mi veladora y aquí está el otro, por este lado, pues aquí todavía me falta, chicas, eso todavía omita, ¿no? Bueno, mi virgencita sí se va a quedar allí, allí va a ir mi cafetera que eventualmente va a cambiar, primero Dios. Y pues aquí ahorita me voy a poner a recoger esto, estos los tengo limpios, los voy a secar y acomodar. Ahí dejé esa que dice agradecida, puse esas otras, ya limpié aquí, limpié todo esto. Esta es la maderita que les había mencionado, me encanta porque los tres son como del tono hoy más o menos. Puse esa, aunque pues cuando mueve el de este a lo mejor lo pongo aquí porque este lo uso, pero no tan a menudo. Aquí tengo toda esta ropa que ahorita voy a lavar, chicas, ay, no, disculpen eso. Lo único que me faltó de aquí fue lavar la estufa, pero mañana, porque ahorita ya voy a cocinar, pero la limpié de allí, según yo, ¿verdad? Ojalá se vea limpio también de allí, me falta limpiar eso de arriba, pero por abajo limpié. Y miren mis tapetes nuevos, miren, ven, ven, ven. Aquí puse este porque a lo mejor le voy a poner sal en grano, lo limpié y todo, entonces ahí está con mi de este. Moví este un poquito y lo hice como que más a la esquinita. Y pues así queda, del otro lado puse este. Y miren, así se ve por este lado este. Estas las bolitas las traté de meter ahí, nada más dejé la veladora. Y pues así, chicas, otra. Les cuento que ya llegó mar y ya también voy a cocinar. Ya tengo el comar caliente, voy a calentar unas tortillitas. Miren, chicas, hice deshebrada. Le puse unos chilitos de árbol para que piquen un poco. Y disculpen mi cara, chicas, porque me de maquillé, pero yo creo que del calor se me cayó. Cebolla morada que curtí con limón, sal y pimienta. Un poquito de arroz para mí que me había quedado. Agua, catito, jitomate y la lechuga la tengo en el sink. Se la lavé y está ahí sacando el agua. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente calentar la tortillita y rellenarlo de esto. Y ponerle todo esto. Y va a estar... Hola, hola, muy buenos días o tardes, déjenme ver. Uy, no, ya son tardes, chicas, porque ando a las prisas. Buenas tardes, chicas. Hoy es viernesito. Hoy es viernes, feliz viernes para todas ustedes. Este, chicas, ya me arreglé. Ya me arreglé, me acabo de arreglar, me acabo de cambiar. Déjenme les muestro mi outfit rapidito. Pero antes de eso me voy a poner un collarcito que quiero ponerme hoy. Este es mi outfit, chicas. Más tarde que venga quiero limpiar este espejo y enfocarme en este cuarto y en el principal. Traigo unos jeans negros de Fashion Nova con unos cuarachitos simples de Zara. Y mi blusita básica también es de Zara. Y pues el collarcito este, se los mostré apenitas. Unos aretitos que compré en México. Y traigo un reloj. Este es un Michael Kors. Y pues sí, chicas. Ya nos vamos, mis chicas. Ya por fin salí de la casa y está un calor, chicas. Está en 94, pero yo creo que está más fuerte. Este, ya, por fin. Pensé que no traía el tapabocas, pero sí. Aquí traigo uno. Así que nos vamos, chicas. Traigo todo. Papeles. Cartera. El trajetero. Y los lentes. Así que nos vamos, chicas. Acompáñenme. Y que primero Dios nos vaya bien y regresemos con bien. También les cuento rapidito que anoche me hice mis uñas, chicas. Me hice esta con brillito y estas me las hice como baby pink. No sé si van a ver bien. Pero me las hice chiquitas, chicas. Ya, ya no, ya no soportaba traer las manos así. Así que me las hice anoche. Ok, mis chicas. Me puse aquí en la alfombra porque la verdad estoy muy cansada. Bueno, ya llegué a casa y les voy a mostrar las compritas que tengo aquí que quiero ya sacar. Este, primero que nada voy a abrir esta caja que me llegó esta semana y que no la había abierto por... No me habría tenido tiempo. Es una faja, chicas. No faja. Es una cinturilla. Le dicen cinturilla. De Sol Beauty. Sol Beauty and Care. Con ustedes, chicas. Así que vamos a abrir... La cinturilla. Déjenme la mocho. O le corto con las tijeras aquí. Y así viene, chicas. Le vamos a quitar este. Esta la ordené en S, pero trae tres... Este... Tres líneas para brochar. Aquí. No sé si van a alcanzar a ver el detalle. Tiene tres, entonces yo lo más probable es que empiece con la primera. Ordené esta. Me gusta. Y... Les voy a mostrar... Esta es la cadenita que les mostré hace ratito, pero también ordené otra. Otra, chicas, que es como una estrellita. También una cadenita así como de tipo cadena. Pero tiene una estrellita. Esta simplemente es así, nada más en el brochocito redondo. Es esta, chicas. Y tiene como una estrellita aquí. No sé si la van a alcanzar a apreciar la estrellita. Y esa sí. Ahorita la voy a... Pre estilo alto. Tiro alto como un tipo negro lavado. Son como skinny y son... Son talla... 8. 8 porque son muy, muy estrechos a veces. Y yo prefiero que no me queden tan apretados, pero son altos. Y también compré esos. Bueno. Y de hecho iba a ir a regresar uno, pero no fui porque no me alcancé. Ya me quedé aquí para la casa y aparte que la tormenta estaba fuertísima. Aquí como que está saliendo el sol, pero se quiere meter, así que no sé. Miren, ya tenía ganas yo de unos como sets como para andar en la casa o salir, pero no salir tan mal pues. Entonces me compré este como un tipo sweatshirt de la marca Champion. Este, chicas, me costó $19.99 y lo agarré en la talla XS. Era el único que había... Ya me lo medí y sí me quedó, chicas. Sí me quedó. Es que vienen como que grandes. Entonces, si fuera vencido ese, pues mucho mejor, pero pues no hay problema. Porque la verdad es que sí vienen súper grandísimos. Miren, me quedó bien. Este lo agarré con su pantalón, que es este. Me gusta lo que tiene aquí como que chiquito para que no me quede grande. También me costó $19.99, chicas. Es el set del pants. Aquí trae como que el logo, la inicial del logo de la marca. Y es así. Bien, encontré uno negro. Es el mismo concepto del pantalón. Concepto, chicas. Así. Con el logo. Ler de este es diferente. Bueno, es el mismo tipo sweatshirt, pero esta no tiene las palabras escritas, sino que nada más tiene la inicial de la marca. Este me costó $16.99. Me costó un poquito más barato. Y esta es la talla XS. Y en TJ Maxx agarré estos leggings de Calvin Klein Performance de la marca Como Atlética por $19.99, chicas. Me encantó las letras que trae aquí. Son leggings estilo alto y largas. Porque no son de las chiquitas. Son hasta el tobillo. Ya las andaba olvidando. Ya organicé lo que les mostré. Ayer no sé si les mostré mi cobijita. Pero allí la puse en esa esquina. Y por este lado puse esa u otra. Esa pues ya la movió, Omar. Pero esa la puse allí. Y creo que más o menos combina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!